Buenas noches. Bien, es un verdadero placer estar aquí otra vez con todos ustedes. Y lo que sí es un verdadero placer es darles la noticia que les voy a dar hoy aquí. Nos hemos adelantado, gracias, a todas las televisiones del país, porque vamos a entrevistar a un personaje que está de boca en boca en estas semanas. Es nada más y nada menos que la amante de Carlos. ¡Camila! ¡Camila, por favor! Good night, Camila. Good night. Good night. Excuse me, you speak English? Sí, ya. O sea, habla inglés. Sí, yes. Sí, ya. Sí, yes, ya. Sí, ya. Ah, que se quiere sentar. Sí, por favor. ¿Quiere sentarse, Camila? Camila, una pregunta. Bueno, vamos a intentar hablar de un tema un poco espinoso. Ah, ¿vas a hablar de pescados? No, vamos a hablar de Carlos. ¿Qué le llaman vesúo a Carlos, aquí? No, hombre, no, 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 mire, no, 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 no tantos aquí verse las palabras. Cuénteme usted cómo se conocieron. Fue una casualidad. ¿Una casualidad? Sí. Él fue a Australia allí a tomar un descanso. Yendo Carlitos, paseando al lado del lago Vino un golpe de viento Y como tiene los soplillos salidos un poco Empezó a dar vueltas Como no había nadie que le echara una mano Perdón, perdón, no llevaba guardaespaldas ¿Para qué quiere un guardaespaldas? Para lo que le valió a la reina madre, que es abuela ya Ah, es verdad, sí, creo que le entró un hombre en la habitación Y nadie supo nada, ¿eh? Sí, nadie El que no lo supo fue el marido ¿Y quién? El duque ese que tiene nombre de cerveza En el Juan del Burro en guerra Sigo con el relato Sí, por favor Entonces se ve que del golpe de viento Se mareó y cayó de cabeza al lago Oiga, ¿y cayendo de cabeza al lago no se ahogó? No, porque cayó de espalda y flotaba con las orejas Yo que pasaba por allí Que iba cada día a buscar huevos de cocodrilo No, serán huevos de cocodrila No, la cocodrila no tiene Cocodrilo Bueno, oiga, oiga, dejemos de los cocodrilos Y continúe usted con el relato Vale Vi una cosa flotar en el agua Y dije, oh, parece un dormilón Que es una especie de mono que hay ahí, ¿no? Luego dije, a lo mejor es un gazapo Pero cuando le vi un poco la cara Le dije, puede ser un hombre Lo saqué a la orilla Le hice un boca a boca Y reaccionaría, ¿no? Sí No sé si fue por el boca a boca O porque había comido yo costillas de tortuga Al ajo arriero Que los peces del lago viven en África ahora La cuestión que menos mal que pasaba yo de largo Pues si pasó usted de largo Pues se podía haber ahogado, ¿no? No, no, que si paso de corto Se vuelve loco con las piernas Por favor, Camila, oiga, por favor Por favor Oiga Esto no entra en la plaza No provoque, oiga Oiga, y se enamoró usted de él, ¿entendés? Está enamorada Sí, qué emocionante, oiga Cuando empezó a contarme su vida De tragedias que había llevado ¿Tantas tragedias tuvo hoy? Todas, mira Ya para nacer la primera Doce meses y el niño que no sabía ¿Doce meses? Se había quedado liado con las orejas Por allí no había forma, ¿no? A la madre tuvieron que hacerle la cesárea Le cogió manía al niño por culpa de la cesárea Oiga, oiga Hay muchas señoras que tienen cesárea Y no le cogen manías a los niños por eso Es que hay cesáreas y cesáreas Tú has visto a la reina Que tiene como una cicatriz en la barbilla Sí, un golpe, ¿no? No, golpe no Principio de cesárea Oiga, oiga Y perdón ¿Y él no se llevaba bien con Lady Di? No En la cama, fatal ¿Se llevaban mal haciendo el amor? No, que ella se daba la vuelta Y le pillaba siempre una oreja a otra Y se cabreaba Y luego además en invierno No quería estar nunca con él ¿Por qué? Porque tenía la costumbre de decir Que no, moviendo la cabeza Y ella pillaba unos resfriados de muerte Y como ella también es chatilla Tenía las cortinas de palacios hechas un asco Bien, Camila Vamos al tema más importante Que te ha traído aquí Perdona, que sigo tuteándote Tuteándote Es referente a lo que la prensa ha comentado últimamente De las entrevistas que estuvo Falsas, todas falsas ¿Cómo falsas? De la gente transversa las entrevistas ¿Por qué? Él de Bragas no dijo nada ¿No? No, habló del bregadier que es mi marido Nada de Bragas Ya, pero oiga Él ha dicho que le gustaría estar flotando en el váter Bueno, es que él siempre se ha sentido una cosa baja, inferior por culpa de los demás Él dijo que si estuviera flotando ahí Que yo no me atrevería a tirar de la cadena Él también dijo, y se ha publicado De que le hubiese Le hubiese gustado ser Estando usted indispuesta O sea, para estar siempre dentro Otra mentira gorda Él dijo que le hubiera gustado Si yo hubiera estado indispuesta Ser una estampa ¿Una estampa? Sí, no tampas Estampa Para que yo lo tuviera entre los brazos Y me curara pronto O sea que... Muy bien, Camila Entonces Todo es normal No ha habido nada No ha pasado nada entre ustedes dos Una pregunta Creo que ahora... Entre tú y yo puede pasar algo Que eres como un canario Perdón, Camila Creo que ahora quiere grabar un disco también Íbamos a grabarlo juntos Nos iban a llamar los pimpinolas Pero al final no hemos llegado a un acuerdo ¿Y tú sabes la letra de la canción de ese disco? Claro que me la sé La compuse yo ¿Y no te importaría cantarla aquí conmigo un poquito? En absoluto Una primicia solamente para que el público Los telespectadores Vamos a hacer una primicia A ver, que suene ese mariachi Sé que ha habido muchas quejas Pero él con sus orejas Se echa corriendo a volar Volar y volar Volar y volar Y han dicho todos los lores Por culpa de sus adores Era si no va a reinar Por culpita de Camila En vez de te tomatila Yo no sé lo que vio en ti No quiere trono ni reina Solo a mí que soy su dueña Y que reina Lady